Estamos acá en la escuela de Vox de Chiclín, que es Antuco Frontado. Justamente estamos con el profesor Juan Tirado para que nos dé a conocer cómo se vienen realizando los entrenamientos y qué programación tenemos para este mes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros seguimos entrenando acá de pleno de salmierde. Y tenemos una invitación para el 29 de este mes. Y empezamos a llevar a un muchacho que está ahorita más alto para las peleas. Y de ahí quieren hacer peleas acá en Chiclín, en diciembre, pero todavía no tenemos fecha. Y ahí sí queremos sacar la mayoría de gente. Y de ahí para Roma vuelve a llevar un poquito más de gente. Nosotros seguimos entrenando acá de lunes a viernes. De lunes a viernes vienen los entrenamientos. Profesor, ¿con cuántos alumnos cuenta hoy la escuela de Antuco Frontado? Bueno, ahorita estamos con 10 alumnos. ¿10? Con un nuevo, está un millón chiquillo, un nuevo. Vienen con sus papás a dejarlos y ya. Hasta las 6 y media que entrenamos y vienen a recoger. Ahora, ¿están puestos los entrenamientos en un solo cupilo? Porque hay una invitación en Trujillo, me está diciendo, ¿no? Sí, es Jean-Pierre. En Vega Marra, que él está, a él. Él entra en Trujillo. Está entrenando ahí en la piscina, en el ginemeister. Entrena dos días. Dos días que viene para acá. ¿Entrena acá con ustedes? Sí, pero ya por un motivo de trabajo, se entrena ya dos días, dos veces a la semana. Claro. Ahora, la mentalidad de usted también es hacer un campeonato acá, me dice, con Trujillo y Roma. Sí, es justo este, como le digo, nosotros estamos integrando la liga de Trujillo. Ya. Roma y Chiquilín. Y estamos, este... Estamos haciendo así peleas entre todos los hitos, ¿no? Y esta vez le toca a Trujillo. Y el presidente que es ahorita, este... Martín Funes, él nos ha dicho que quieren terminar el año acá. ¿Quieren cerrar el año académico acá en Chiquilín? Quieren cerrar el año acá con peleas en la Chiquilín. Pero no, o sea, no... No sabemos todavía la fecha, pero sí, de hacerse, se lo hacen. Lo van a hacer en diciembre. Y ahí sí estarían aptos los chicos de la Academia de Antuco Frontado a participar en ese campeonato. Claro, ya tenemos más tiempo, nos andamos a tiempo para prepararnos. O sea, porque están regresando, algunos ya tienen peleas, sino que están regresando vueltas por motivos de estudio. Y ahorita como están en vacaciones, están viniendo en manos, muchachos. Es un poco complicado dejar la actividad y volver a retomar. ¿Por eso es, profesor, que de repente se dan los tiempos? Claro, en lo físico y algunos se han subido de peso. Y por eso tenemos en cuenta que llevar a su forma de oro, a su peso mismo que quieren, para poder meterlo al ritmo, porque así no más no se puede. Y actualmente, ¿cómo ve el desempeño de los chicos? Sí, están todos bien. Poco a poco tienen que ir vuelta agarrando su ritmo. Es como todo deporte, ¿no? Si dejas un tiempo te va a costar, pero en vuelta ya, o sea, poco a poco tienen que ir agarrando su ritmo para que venga a su mismo toque tal. Bueno, entonces la esperanza es que a fin de año se termine acá con una velada boxística en Chiclín. Sí, se va a hacer una velada acá, pero o sea, con todas las escuelas. Vienen todas las escuelas de Trujillo, y la de Cala de Romi, y la de Chiclín. Es todo, todas las escuelas las que están federadas se agrupan. O sea, es de temprano las peleas. Muy bien, entonces la invitación siempre, pues, de repente siguen abiertos acá el espacio para poder recibir a cualquier persona que quiera practicar el boxeo. Sí, acá está abierto, como digo, que se integren nomás que todo es gratis. Que vengan nada más, con disciplina acá, trabajo. Estamos acá de 5 a 6 y media. Por motivo de luz, no tenemos más tarde. De 5 a 6 y media estamos acá. Muy bien, muchas gracias. Claro. Gracias.